Hola amigos de Periódico Central de Revista Rayas y de Página Negra, hoy estoy muy contento porque me ha recibido en su oficina la Secretaria de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado, Elsa Bracamonte, y para mí es un gustazo porque de verdad es una funcionaria que debemos de seguirle la pista, es una funcionaria que está trabajando muy fuerte y que pues vamos a platicar con ella sobre todo lo que está haciendo la Secretaría y muchas novedades que tiene para nosotros los poblanos para que veamos pues que si hay un trabajo serio, un trabajo pues muy formal para beneficio de todos nosotros. Secretaria, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias Leonardo por haberme, por haber venido, pues esta es tu casa, siempre les digo que las puertas están abiertas de acá de la Secretaría y pues muchas gracias por la entrevista. No, a ti Secretaria, muchas gracias y mira, a mí me llama mucho la atención porque bueno, dentro del gabinete del gobernador Miguel Barbosa pues se le ha dado prioridad a las mujeres y hay mujeres muy capaces, muy talentosas y que están dando pues la cara para ayudar a los poblanos y tú eres una de ellas, ¿no? Que pues en estos meses has trabajado mucho y cuéntanos qué es lo que has hecho, pues sí, para beneficio de los poblanos, para el transporte, que es un tema bastante complicado. Pues mira, cuando yo llegué a la Secretaría realmente la encontré destruida. O sea, yo les digo, no había ni personal, había plazas fantasmas. Decía yo, bueno, ¿y quién es este que venga? No estaba, no aparecía. Había muchísimos conflictos internos porque estaban divididas las dos subsecretarías, tanto la subsecretaría de transporte y vías de comunicación como la subsecretaría de movilidad estaban divididas. Tenían sus cotos de poder el secretario Arechiga en movilidad y el secretario Yacir, el subsecretario Yacir en transporte. Entonces todo esto pues generaba cotos de poder y grupos de control. Entonces lo primero que hice por instrucciones del señor gobernador fue limpiar la casa. Literalmente empecé por limpiar todo. Todo el mundo decía, no se ve, no se ve, pero espérame porque tengo que limpiar todo. Entonces lo que empecé a hacer fue a meter cuñas de información, gente mía, en donde llegaba, sacaba información, ponía yo trampas y veía dónde estaba la corrupción. Y empecé a sacar tanto al grupo de Yacir Vázquez como al grupo de Arechiga y limpié todo. En tres meses había ya corrido como 80 personas de ambos grupos. Entonces todo eso pues, pero lo fui haciendo escalonadamente con un tema, una forma de estructura organizacional que yo había aprendido de las empresas alemanas cuando fui asesora y consultora de ellas. Entonces todo eso me fue sirviendo, me fue preparando para hacer una estructura, una reestructura a la organización pues desde el fondo, al grado que metí un auditor para la entrega a recepción porque había muchísimas cosas turbias. Todavía tuve que llegar con policía aquí a sacar gente y pues todo eso sí parecía que no se hacía nada, pero limpiar la casa fue lo primero que hice. Posteriormente, bueno, empecé a ver por dónde había habido los fraudes que habían hecho y pues fui levantando basura y fui encontrando que el principal fraude del anterior secretario había sido el tema de la plataforma de monitoreo. Esta plataforma de monitoreo, yo nada más para que la gente sepa, era un acuerdo del señor gobernador para la modernización del transporte que consistía en que se iba a hacer una plataforma en el que los transportistas se conectaran a esta plataforma de monitoreo del transporte para la seguridad de los pasajeros. Al final había 21 empresas, de las cuales 13 eran fantasmas, las 7 existían, pero con convenios y acuerdos con la empresa del hijo de Arechiga. Ay no, qué terrible, secretario. Entonces, todo era un negocio familiar, la secretaría se había convertido ya en un negocio familiar, por un lado Arechiga y por otro lado Yacir, todos hacían negocio con la secretaría y obviamente todos los supervisores que se tenían en transporte, en la subsecretaría de transporte, estaban todos viciados y todos corrompidos y coludidos con hasta los presidentes municipales de las entidades de los municipios que en donde ellos supervisaban el transporte. Entonces, toda esta situación hacía que yo tuviera que actuar de emergencia y ver quiénes eran las empresas que me venían a pedir los cobros de los transportistas, cuando yo ni siquiera sabía, ni siquiera era responsable yo porque Arechiga hizo muy bien el contrato de tal manera que sacara al gobierno, digamos, lo deslindara y el convenio, el convenio marco, aunque lo firman los directores de esta secretaría y gente vinculada a él como el Coca y otros más y Huesca, finalmente los transportistas no estaban siendo cuidados, los asaltaban y no llegaba la información al C5 que era la idea. Entonces, les vendían y les estaban cobrando una conectividad inexistente al C5 que no tenían. Entonces, obviamente los asaltaban en el transporte y obviamente ellos timbraban su botón de pánico y la respuesta no llegaba, llegaba a las empresas del señor Arechiga vinculadas a él, ¿no? Y, por tanto, ellos hablaban al 911 y le decían es que hubo un robo en tal transporte, pero después de 40 minutos llegaban y ya no llegaban. Ya llegaban o luego ya no llegaban. Cuando esa conectividad no debía de haberla tenido empresas privadas, sino una plataforma contratada por el gobierno, que es lo que ahora viene, nosotros vamos a contratar en una licitación, vamos a hacerla como hizo la Ciudad de México, tomando las buenas prácticas de la Ciudad de México y lo que vamos a hacer es una plataforma que va a ser afín a nosotros, a nuestras necesidades de la Secretaría de Movilidad y Transporte y Seguridad Pública y la vamos a instalar, digamos, la vamos a conectar, va a estar en el C5, vamos a tener un monitorista que esté revisando el transporte ahí. Y eso es muy bueno porque finalmente, secretaria, pues podríamos pensar que se dejó desprotegido tanto a los transportistas, a los choferes y a la gente, a los usuarios, y eso es muy grave porque de pronto se dispararon los asaltos en el transporte público y pues sí estábamos a merced de los delincuentes. Bueno, me imagino que se han enfrentado, como tú lo decías, al tema de la reordenación del transporte público, que en todo el Estado, híjole, hay mafias, prácticamente hay concesionarios que han secuestrado el transporte público y entrar a esas regiones ha sido muy fuerte, ¿no? O sea, van varias administraciones que han tratado de hacerlo, de proponer esta reorganización y no se logra. ¿Qué es lo que pasa en las regiones? Bueno, ahí encontramos grupos de la delincuencia organizada, por ejemplo, en Tepeaca, en Tecamachalco, en la zona caliente que le llaman, que son los presidentes municipales muchas veces que están aliados al crimen organizado y lo digo con toda la certeza. Entonces, ahí es cuando te das cuenta de que el poder público está ligado muchas veces a la delincuencia organizada y se ha perpetrado por sexenios, ese contubernio entre el poder público y entre la delincuencia y el crimen organizado. Entonces, a nosotros nos ha costado, primero, en el mes de mayo quiero que quede claro que el gobernador nos pidió que se sacaran a todos los supervisores de las administraciones anteriores, que muchos eran personal de base, con muchísimos vicios, ya traían hasta cuotas que les pedían a los transportistas. Entonces, todas estas cuestiones, dices, pues, ¿de qué se trata? Yo decía, bueno, ¿a qué? ¿A dónde llegué? Esto parece la cueva de Alibaba. ¿Qué es esto? Pues tal cual, ¿no? Entonces, ahora lo que pretendemos es, limpiamos todo eso, nos quedamos con muy pocos supervisores y operadores del transporte y empezamos a hacer operativos lo más que podíamos los meses que estuvimos sin esa gente. Después, entonces, lanzamos una convocatoria para convocar a estudiantes que ya hubieran salido de la carrera de Derecho o abogados que ya tuvieran en el ejercicio profesional algunos años, de preferencia más jóvenes, y los convocamos para que hicieran el examen de control de confianza en el C3. Nos ayudó la Secretaría de Seguridad Pública. Ellos fueron los que seleccionaron a la gente y de unas 80 personas que presentaron el examen, solo quedaron 18. Imagínense cómo está el nivel de corrupción en México. Se ha nidado en todas las mentes y en todos los corazones de las personas y ha deshumanizado a todos. No les importa eso, ¿no? Entonces, el que no tranza, no avanza, y traemos metido en el tuétano, en nuestro ADN, esas palabras, ¿no? Que es lo peor. ¿Y en qué consisten tus operativos o cómo le haces para que sean más ágiles y más eficaces? Ahora, lo que estamos haciendo, solo tenemos 18 personas que acreditaron el examen. Hasta enero vamos a retomar, porque ahorita se cerró el presupuesto, ya no puedo contratar a más gente, y con esas 18 personas ya estoy nombrando delegados en cada uno, o supervisores delegados, en cada uno de los municipios donde veo los focos rojos más importantes y sobre todo los que yo ya he visitado. Por ejemplo, estoy hablando de Tecamachalco, Tepeaca, Teciutlán, Zacatlán, Jicotepec y Huautzinango, ¿no? Ahorita, esos son los que ya tengo nombrados, los otros, el resto de supervisores los tengo en la ciudad, en Coronango, Huautzinango, Las Dos Cholulas y Puebla. ¿Qué hacemos? Ahorita, desde que yo entré, hasta el 11 de noviembre, llevamos 175 operativos. Estos se dividen en tres tipos. Uno son antipirataje, que llevamos 51. No podemos tampoco levantar tan fácil al pirataje. Sobre todo, aquí en la ciudad lo tenemos en el periférico. En el periférico. Y ha sido tremendo. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Un programa integral, un estudio, en el que vamos hasta a contratar a expertos en la materia, aunque nosotros también acá desde la Secretaría estamos trabajando con estudios y con arquitectos y todo, la gente que es arquitecta y urbanista, y saben de operación de transporte y todo, están trabajando en eso, pero no nos alcanza materialmente la gente para llevar a cabo los operativos. Digo, la operación en el periférico y hacer los estudios. ¿Qué nos pidió el gobernador? Hacer un estudio integral para ver descensos a ascensos, cuánta gente cruza en el periférico desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, cuál es la necesidad de transporte. Todo esto lo estamos viendo ahora para recuperar todo el periférico, meter un solo concesionario en todo el periférico, arreglar los pasos peatonales, poner puentes donde se necesite alumbrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es un estudio integral para medir la necesidad del transporte en el periférico, que es muy grande, y con esto, cubriendo la necesidad, quitamos al pirataje. Porque entonces vamos a meter más flotilla de transporte y entonces el pirataje va a empezar a desaparecer. Va a desaparecer, va a tener competencia. Va a tener una competencia muy fuerte. A más transporte esté pasando continuamente, la gente dejará de tomar esos taxis piratas. Híjole, pero hay municipios donde también hay taxis piratas y que son municipios que están muy... Bueno, son focos rojos, ¿no? Bueno, en Tezuitlán hay una aplicación que se llama Pronto. No digo de quién es el propietario, pero bueno, en unos días saldrá quién es el propietario de la aplicación. Y se les ha invitado en repetidas ocasiones, como también a Yabu en Tehuacán, que son dos aplicaciones mercantiles, como Uber, como Cabify, como Didi, que se les ha invitado a regularizarse. No se quieren regularizar. Prefieren vivir y trabajar en la clandestinidad, quitándoles el trabajo a los taxistas que sí tienen acreditaciones y permisos. Entonces, levantarlos. ¿Qué pasa con los operativos? Siempre hay un soplón que va y dice, vienen los operativos, se levantan, ese día no aparecen. Entonces, no es tan fácil, les repito a todos, no es tan fácil levantar a esos taxis piratas. A veces nos dan el soplido, ¿verdad? Nos avisan, aquí va a haber, llegamos y siempre hay alguien que delata. Entonces, por eso, esos operativos se hacen en total, se crecía. Nadie sabe. Al final, los únicos que saben es seguridad pública y el supervisor jefe que lleva a cabo el operativo. No se les dice ni siquiera a los supervisores a dónde se va. Se siguen, nada más se sigue a los coches, hasta el momento en que llegan. Pero siempre hay alguien que filtra la información. Entonces, y si no es el mismo presidente municipal que tiene negocios ahí también con los piratas, etcétera. Entonces, es todo un problema. Pasa en Atlixco, pasa en Teciutlán, pasa en Tehuacán, pasa en todos lados. Y no nada más el presidente municipal, los mismos directores de movilidad, los mismos directores de movilidad del municipio, de seguridad del municipio. Entonces, ahí lo que necesitamos son operativos fuertes, muy duros, que entren y levanten en una sola. Y punto. Pero el tema que yo siempre les digo es que siempre se filtra la información y se les avisa y no aparecen. Entonces, ese es todo un problema, ¿no? Que tenemos que plantear una nueva estrategia de cómo, y lo estamos haciendo, estamos viendo cuál será la estrategia para poderlos levantar. De hecho, estamos en contacto con Gobernación también porque ellos siempre nos han ayudado en todo esto de los operativos, ¿no? Cuando hay operativos difíciles con Antorcha, con otros grupos de oposición y demás, o grupos diversos como Conatram, etcétera, pues siempre hemos tenido una buena relación con Gobernación y hemos trabajado bastante bien. Ahora, pues esperemos que con también el monitoreo del transporte, esto también nos vaya ayudando para saber quién, por ejemplo, en la pantalla de monitoreo va a aparecer si alguien está apareciendo en algún itinerario que no es, entonces sabemos que ya cometió un delito, le mandamos la multa. Te multamos y ya es desde la computadora donde vamos a ir haciendo la supervisión. Y así ya también se evita la corrupción, ¿no? Porque finalmente, pues, o sea, los programas no se pueden alterar, los softwares no se pueden alterar y pues ya va a ser más directo, ¿no? Así es, Jonathan, entonces esto también nos ayuda, ayuda al gobierno a que tenga un mejor control sobre la seguridad del transporte, haya menos asaltos, pero también nos ayuda a nosotros como Secretaría de Movilidad y Transporte a supervisar el transporte. Y necesitamos cada vez menos supervisores y también disminuimos la corrupción de que ellos puedan ser comprados o pagados por los propios transportistas para que no los detengan. Ay, secretaria, pues mira, un montón de trabajo y muchos programas que traes y además yo te quiero felicitar y la neta, pues sí, así lo digo, felicito a la secretaria porque meterse al tema de transporte con concesionarios, con gente, o sea, es un negocio donde impera el machismo y le has entrado, y le has entrado con todo. Por eso me gusta trabajar con las mujeres porque de verdad son, pues, muy dedicadas a su trabajo y tienen mucho carácter, ¿no? La verdad es que sí tienen bastante carácter y, pues, ¿cuándo es la próxima vía recreativa? Para que por allá nos veamos. La próxima vía recreativa es el 28 de noviembre. Los invitamos a todos, hombres y mujeres, a que porten una playera, algún distintivo, una gorra de color naranja, para apoyar este Día Mundial. Es un día internacional para la prevención de la violencia contra las mujeres, de acuerdo a lo señalado por la Convención de Belén-Dópará y de las Naciones Unidas. Pues, muchas gracias, secretaria. Gracias por recibirnos. Gracias por este espacio. Y ahí lo tienen, amigos. Sigan, por favor, el trabajo de la secretaria Elsa Bracamonte. Vale mucho la pena. Vale mucho la pena lo que está haciendo en materia de movilidad y transporte porque además se está poniendo orden después de décadas de que estuvo secuestrada, pues, prácticamente la secretaria. Así es, Jonathan. De nada, pues, muchísimas gracias. Y, bueno, cuando quieran otra vez los recibo acá para seguir hablando. Ya tenemos también el tema de electromovilidad y otros temas que estaremos ventilando y haciendo los públicos. Muchas gracias, secretaria. Muchísimas gracias, amigos. Recuerden seguirnos a través de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter y ahora hasta en TikTok. Nos vemos y muchísimas gracias. Gracias.